Estamos reportando desde Guamucho y Sinaloa, un asesinato ocurrió en el que varios hombres fueron balaseados, cuatro quedaron muertos, dos fueron llevados al hospital donde se encuentran luchando por su vida. Hasta el momento no han logrado detener a las responsables. Se sospecha que son muertes hechas por los narcos. La guerra de los narcos sigue tormentando al país de México. Muchos preguntan hasta cuándo terminaron. La guerra de los narcos La guerra de los narcos sigue tormentando al país de México. La guerra de los narcos sigue tormentando al país de México. La guerra de los narcos sigue tormentando al país de México. La guerra de los narcos sigue tormentando al país de México. La guerra de los narcos sigue tormentando al país de México. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a copiar todo y vamos a ver con lo que vamos a hacer con eso. Gracias por ver el video.